Bienvenido a un nuevo vídeo del lenguaje corporal. Lamentablemente no he encontrado una mejor escena, ¿vale? Para analizar con mejor calidad, pero quería realmente analizar esta escena porque es una de mis favoritas para mostraros mucho sobre todo los cambios de tonalidad que se usan, ¿vale? Que ayudan bastante a mejorar tu manera de comunicar. Ya que no solamente aquí estoy tratando de lenguaje corporal. Voy a empezar. Bueno, primeramente, todo el gesto que va a hacer con la cara y todas las expresiones que va a hacer con la cara y con los sonidos que hace con la cara, todo eso está detonando, básicamente, que está decepcionado con ella, ¿vale? Con esta chica. Fijaros exactamente lo que hace. La mira fijamente, parpadea levemente mostrando la tensión, los sentimientos que está recorriendo por dentro, los cuales desembocan en mirar hacia abajo, ¿vale? Para asimilar completamente, desviar la mirada. Respecto al estímulo que tiene delante, la desvía hacia abajo, asimila los conocimientos, suspira, demostrando ya finalmente la suma de todos estos gestos, el hecho de que se siente decepcionado con ella. Y este mismo pensamiento, muy interesante, denota cierta diversión a él. Le parece divertido que se sienta de esta manera él mismo. Muy interesante. Vamos a ver cómo sigue. Ella, lenguaje plural muy bueno, ¿vale? Hombros hacia atrás, barbilla elevada, como digo, siempre he hecho hacia arriba, los dos brazos en cada lado, muy buena postura, ¿vale? No lo está mirando fijamente. Eso significa que no está del todo concentrada por ahora en él. Vamos a ver cómo sigue la escena. Fijaros en cómo cambia la tonalidad. Cuando está explicando algo que le apasiona, algo que le gusta, ralentiza las palabras y las frases en las que quiere poner más énfasis. Incluso si sea en inglés, y sé que esto es un vídeo en castellano, incluso si está en inglés, más o menos entendéis el sentimiento que le está recorriendo por dentro. Esto es uno de los mejores actores que hay, en mi opinión, por muy mala persona que sea. Mira, muy interesante. Aquí el brazo lo tenía de una forma muy extraña. Colgada delante del cuerpo, como si fuese ahí un trozo de madera. Algo no muy natural. Algo que tienes que poner conscientemente ahí. Eso demuestra que está intentando protegerse, pues lo que digo siempre, la zona de él. Me agarra un poco esto. Toda la zona del estómago, demostrando que te quiere ocultar algo. Luego, necesita apoyarse, ¿vale? Se necesita apoyarse en el sofá, ¿vale? Emocionalmente. Y luego, a ver, que la leo. Y luego, cruza, a ver si me deja esto. Cruza la otra pierna por delante de la otra, ¿vale? Que este mismo gesto, lo que hace es mantener la posición, ¿vale? Pero al mismo tiempo, se está defendiendo y toda la zona pélvica se la está defendiendo con la pierna, ¿vale? Entonces, no está... Ahora mismo le está recorriendo ciertos sentimientos. No sé exactamente qué va a decir. Pero está, va a comentar algo o está pensando en comentar algo que le provoca cierto peso emocional. Vamos a ver qué es. Peter Russo y Zoe Barnes. Como siempre, el gesto de la mano de la palma hacia arriba, demostrando confianza, demostrando que es una persona amable, demostrando que estás ofreciendo. ¿Vale? Fijaros siempre en eso. Y luego, cuando utilizamos el gesto de coger el índice y el pulgar, es más para marcar puntos. Esto lo utilizan mucho los políticos. Fijaros cómo usa los gestos para describir la escena. Si queréis ser una persona mucho más interesante, dije en los anteriores vídeos, pero... Pero no solamente utilizar silencios, también usar o lenguaje corporal de manera dominante, sino si queréis ser lo que lo está. Sino utilizar los gestos para escribir escena. Por ejemplo, él está describiendo sobre una persona estampándole la cara del cristal y hace el gesto con la mano de como si estuviese cogiendo a alguien y estampándole contra el cristal. Eso es lo que hace una persona muy interesante tú simular, simular con los gestos lo que estás haciendo, la escena que estás describiendo. Al mismo tiempo que acompañas con las palabras, fijaos en los silencios, fijaos en las pausas, fijaos en cómo ralentizan ciertas palabras, o las dicen de seguido. Baja el tono como si fuese algo pecado. Está hablando ahora de relaciones íntimas, está hablando de drogas, de sustancias adictivas, está hablando de cosas peligrosas y está bajando como si fuese un tabú y lo dice en susurros. eso que hace, eso hace que tengas riqueza lingüística. Fijaos cuando marca un punto, sacude la cabeza. Siempre con el vídeo de Ragnar, con el vídeo de Peaky Blinders, marcamos los puntos, podemos marcarlos bien con gestos, mediante palabras, lo puedes hacer con la cabeza, lo puedes hacer con las manos. Cuando marcamos un punto, siempre lo hacemos con alguna parte del cuerpo o de alguna manera verbal. Vale, muy interesante. Levanta los dos brazos, como dejando claro lo que está haciendo. Cuando levantamos los dos brazos, no, perdona, los dos hombros. Eso demuestra que es lo que hay, se está desnudando ante la persona, ¿vale? Está haciendo, esto lo hacen mucho a los niños, ¿vale? Cuando dicen, lo he hecho, lo que es, no, tampoco puedo defenderle, ¿vale? Guarda las manos dentro de los brazos, las manos dentro de los bolsillos, o sea, que va, no sé qué, no está haciendo, no está atendiendo, sinceramente, pero no sé qué va a decir ahora, pero tiene que guardar las manos, tiene que protegerse, tiene que esconder sus sentimientos, su intención, para poder decir lo que va a acontecer a continuación, al mismo tiempo, que desvía la mirada, vamos a ver. por eso mismo, cierra, meter las manos dentro de los bolsillos, porque está afirmando que ha asesinado a alguien, pero lo muy interesante es que desvía la mirada y a continuación, mira fijamente a la, espera, que estoy jugando con esto, mira fijamente a la chica, en vez de mirar hacia el lado que estaba mirando él, antes, está mirando fijamente ahora a la chica, ¿vale? cuando está poniendo su punto, se demuestra confianza en sí mismo. Tiro, fijaros, las manos en los bolsillos, ¿vale? Hay cierto, hay cierto, hay algo que está ocultando. Vale, ella hasta ahora tenía muy buena postura, ¿vale? Tenía los brazos en los laterales, bueno, aunque los tenía un poco cerrados hacia dentro, entonces, similar a como lo tenía antes Frank, como he dicho, el brazo de madera, el brazo protegiendo la zona del vientre, ¿vale? Algo muy inconsciente, cuando nos sentimos inseguros de nosotros o de la situación en la que estamos. cuando nos sentimos indefensos. Y ahora, y al mismo tiempo, ella tenía, o tiene, sigue teniendo la barbilla elevada, ojos al frente, hombros atrás, para si veis, se está inclinando el cuerpo, si os dais cuenta, en vez de tenerlo tan recto, está curvando las caderas. Y muy interesante, ¿cómo cambia el brazo? Como he dicho siempre, el... en el vídeo de James Bond y en el vídeo de Ragnar Lothbrok, los objetos cambian de significado, ¿vale? Antes en la mesa, cuando ella estaba, lo estaba utilizando de una pared para sostenerse, ¿vale? Para tener la espalda cubierta. Algo muy típico cuando empiezas una pelea, lo típico es buscar un sitio donde tengas la espalda cubierta y no tengas que mirar hacia atrás, puesto que no tenemos ojos en la nuca. Y ahora lo que está haciendo la mesa es utilizarse de apoyo emocional para sujetarse. En el caso de que se desmaye, en el caso que no pueda con lo que se le está comentando. Y mira, esta mirada muy fija sin parpadear, mirada de psicópata. Si me animo, haré un análisis de la película de El silencio y los corderos que veréis mucho en eso, en Aníbal. Lector, veréis mucho que no parpadea. Muy típico en Psicópatas. En hacer cosas desaparecen. Si das cuenta, está metiendo presión con el tono de voz, ¿vale? Y está bajando al mismo tiempo está susurrando. Como he dicho yo siempre, intimidad y al mismo tiempo dejando el tono muy claro de que está mostrándose agresivo. Haciendo el tono mucho más grave. Completa sorpresa, ojos abiertos, boca abierta, mandíbula relajada y abierta y ojos completamente abiertos. Cejas hacia arriba, ambas, ¿vale? Completa su misión, completo miedo, completo expectativa a lo que va a suceder. cierra los ojos, suspira con la boca, relajación. Un gesto muy interesante. Hace el gesto de como que lanza el cuchillo como lanzando que es una broma, lo típico que hacemos. Es un gesto muy inconsciente. Muy interesante, se ríe completamente. La risa es sincera, no es una risa de mentira, no está actuando como antes estaba haciendo, sino que realmente le produce gracia lo que le ha hecho y la situación. ¿Cómo sabéis si se están riendo sinceramente? Pues cierran los ojos completamente o parcialmente y bueno, lo típico de sonriendo con la boca, es decir, sonriendo con toda la cara en vez de únicamente con la boca, ¿vale? Eso es cuando así se sabe si se está mintiendo o no en cuanto a si les hace gracia o no. No, no nos matamos a nadie. ¿Veis el estrés en las manos de ella? Voy a echarlo por atrás para que lo veáis. No, ahí está el estrés Muy interesante Perna cruzada hacia en dirección hacia donde está la chica es decir, mostrando que está interesado en ella, su cuerpo está abierto hacia ella aunque tenga una pierna cruzada y lo más interesante es las manos la mano dominante con la que ha sujetado el cuchillo está medio tapando el cuchillo como si intentase ocultarlo y la otra está encima de la mano dominante como si estuviese acariciándose ¿vale? Eso es significado que se está acariciando ¿vale? acariciando emocionalmente me refiero tranquilizando para que se sienta cómodo consigo mismo pero por lo demás muy buena postura tiene Frank que en este caso está tumbado hacia atrás relajado como he dicho las piernas las podéis cruzar no hay ningún problema aunque normalmente las piernas significa que os estáis cerrando emocionalmente ¿vale? no siempre es así es bastante profesional realmente y también lo pueden hacer los hombres no solamente una cosa que hagan las mujeres o las personas femeninas vuelve a coger la mesa para apoyarse emocionalmente cuando le dice Frank que sería capaz de matar a alguien si fuese completamente necesario pero el resto de la postura está muy bien todo recto todo perfecto como veis está intentando aparentar confianza pero esto la delata e incluso levanta la cabeza la corrige no veis como utiliza la tonalidad aprender mucho a como tonalizar buscarlo bien en internet si me animo algún día haré algún tutorial cuando investigue yo más porque yo estoy aprendiendo uno de los motivos por el que empecé este canal como veis no tener miedo a los silencios sobre todo cuando estáis haciendo un punto susurra susurra y fijaros en las expresiones esto es ceño fruncido toda esta zona tensa labios apretados esto es enfado ¿vale? y no parpadea ¿te entiendes ahora? vale perfecto si os ha gustado el video dadle a like cualquier consejo cualquier cosa que me queríais decir si queréis algún tipo de serie o película que os guste que la analice pues me lo podéis poner en los cajas comentarios buen día y suerte